Las vacaciones de Nalan y Sedat habían terminado. Jairi estaba parada en la puerta. Jairi dijo, no me iré de aquí sin llevarme a Nalan. Cuando Feride no lo calmó, llegó Muzo. Muzo abofeteó a Jairi. Nalan le dijo a Jairi que, me dejara ahora, pero Jairi siguió cerca. Nuevamente estalló una pelea entre Jairi y Sedat. Alguien llamó a Nalan y le dijo, tengo algo que decir sobre tu padre. Nalan fue allí. El verdadero padre de Nalan estaba frente a ella, pero le dijo a Nalan, soy amigo de tu padre. Feride también estaba observando estos eventos. Ya era hora de que Feride le explicara los hechos a Nalan. Feride y Nalan tuvieron un enfrentamiento emocional. Nalan finalmente supo la verdad sobre su padre y su madre. Nalan perdonaría a Feride. Feride iba a dejar dos sobres a Nalan y Jafise y se iba a dormir. Por la mañana, Feride yacía inmóvil en la cama y Jafise vio la caja de medicinas. Nalan llegó corriendo, pero Feride estaba inmóvil. Es la muerte de Feride un suicidio. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.